Siempre con el más grande, original, Vito Guzmán, Luchito Guzmán Y Rosario Provisiones, Vito Guarite Rosario Provisiones, Vito Guzmán Te recuerdo cuando me decías que quiero amor Todo era un sueño y no quise despertar Tiempo está pasando, todo está cambiando Las caricias se terminaron, nuestro amor se está brindando No, no dejes que se fuera nuestro amor No, que no, que no, no dejes que se muera nuestro amor De que quiero hablar de amor De que quiero hablar de amor Y recorrido por todo el Perú Grupo original No digas a nadie que Llevas de mi lado Porque nuestro amor Ya se ha terminado Aquella bolsita que Tú y yo plantamos Como prueba de amor Está llorando Así mi corazoncito sufre Y llora No puede ni dormir Pensando en tu amor De nada ha servido Aquel juramento Si mi amor y la bolsita Sea amantitano Música Salud Salud Porque plata y mujeres Nunca me ha faltado Estamos en Melska Chincha disco El casado es un problema Un tormento de esta vida Yo no quiero acabar Yo no quiero acabar mi vida Por eso soy solterito Plata y mujeres Nunca me ha faltado Si no estoy con ella Estoy con la botella Plata y mujeres Nunca me ha faltado Si no estoy con ella Estoy con la botella Plata y mujeres Nunca me ha faltado Si no estoy con ella Estoy con la botella Plata y mujeres Nunca me ha faltado Si no estoy con ella Estoy con la botella Música 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 ¡Gracias!